Es otra nueva historia Que desde niño tenía metas Y con ganas y esfuerzo Le di vuelta la moneda Caminando en las calles Le busqué de sol a sol La camisa empapada Estaba muy fuerte el calor Solo le fui buscando Y me pegué varios chingazos La escuela de la vida Nunca te va a dar descanso Aprendes día con día Cierna de arriba pa' abajo Si no te pones trucha Te lleva a la que te trajo Que le anduve perreando De eso no hay la menor duda Ahí viene el arrimado De ser los que me saludan La gente adinerada Muchas veces me hizo el feo Hoy me palmé la espalda Y dicen lo bien que me veo Las cosas han cambiado A veces no me la creo Pa' todo sale el sol Del mal a nadie le deseo Tengo mi paso firme y las manos en el volante Camino derechito No quisiera tropezarme Aprendo de experiencias Y eso nunca se me olvida A grandes enseñanzas Solo te lastan la vida Y nunca me bloqueo Aunque traiga problemillas Y con un corral viejo Yo tengo muchas salidas Andar volando alto Yo sé muy bien que es bonito Prefiero estar a gusto Que los miren de abajito De lujos y riquezas La verdad no necesito Sé que la vida es corta Yo la vivo despacito Disfruto los momentos Que me regalan mis hijos Teniéndolos conmigo Con eso me siento rico No conoces, no juzgues Eso apúntalo muy bien Porque está muy de sobra Los que quieren quedar bien Con la boca cerrada Te evitas muchos problemas Te dedico ese verso A todos los lenguas sueltas Te dejo este corrido Pa' que me tomen en cuenta Y luego nos miramos pronto Cuando dé la vuelta Pa' que me tomen en cuenta